Buenas tardes, bienvenidos a nuestra primera emisión. Vamos a ver imágenes aéreas actuales de la zona cero de la trágica explosión en San Cristóbal. Ahora las 12 y noticias de SNN nos encontramos desde la zona cero aquí en San Cristóbal. Aquí nuestro contenido. Imágenes. Muy buenas tardes nuevamente desde la zona cero aquí en San Cristóbal. A mis espaldas continúan las labores de recuperación de restos humanos. Hace apenas unos minutos, justo antes de iniciar esta primera emisión, estaban retirando otro cadáver. Nosotros estamos a la espera de esa rueda de prensa del Centro de Operaciones de Emergencias que tendría esas nuevas cifras de fallecidos producto de esta gran explosión que se produjo la tarde de este lunes. Director, vamos a pasar esas imágenes aéreas actuales de la zona cero de la trágica explosión aquí en San Cristóbal que fueron captadas por nuestro dron. Una situación que continúa evolucionando. Es una situación que a medida que pasan las horas ya vemos que las llamas están controladas y las autoridades están enfocadas en lo que sería la recuperación de cadáveres que se encuentran debajo de los escombros. Inicialmente se hablaba de alrededor de 11 desaparecidos. Nosotros en Noticias SN tenemos informaciones desde el subdirector de la defensa civil que ese número oficialmente va a aumentar y estamos pues a la espera de esa rueda de prensa del Centro de Operaciones de Emergencias. Vamos a pausar brevemente, pero continuamos aquí desde la zona cero en San Cristóbal. Quédese con nosotros. Gracias. 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 Gracias por continuar con nosotros en esta cobertura especial, la primera emisión desde la zona cero. Y vamos a iniciar con el hallazgo de otros 12 cadáveres que eleva a 25 el número de víctimas mortales de la explosión en San Cristóbal, donde las autoridades intensifican las labores para tratar de encontrar otras posibles víctimas debajo de los escombros. Estoy junto a mi compañera Rosalina Lora aquí desde muy temprano, Rosalina, dando seguimiento a esta situación, como mencionábamos, va evolucionando hora por hora. Ya estamos hablando de posiblemente 25 fallecidos, como te comentaron aquí más temprano. Así es, lamentablemente esta tragedia ya lleva un saldo de 25 personas, como tú decías, Jessica, pero con el hallazgo no sabemos si es una sola persona la que han encontrado aquí o más. Pues este número, este lamentable número continuará aumentando, según prevén las autoridades. En el día de hoy se incluyeron en las labores de rescate otras unidades caninas para tratar de encontrar otras posibles víctimas. También, tanto el COE como los bomberos informaron que dentro del edificio penetraron al menos seis miembros, pero para salvaguardar la vida de ellos y que se exponga una menor cantidad del personal, pues solo tres de ellos permanecen dentro de la edificación, ya que la estructura se prevé que pudiera colapsar. Vamos a escuchar las declaraciones que ellos nos dieron más temprano. Según información del Sistema Nacional de Salud, ya tienen a 25 los cuerpos ya recuperados y que han fallecido en los hospitales. Tenemos dos unidades caninas, una de la defensa civil y una del cuerpo de bomberos de Santo Domingo Este. Hemos estado trabajando desde la madrugada con unidades caninas, por eso pudimos ubicar dos cuerpos en la hora de la madrugada y de ahí se llama patología forense para el levantamiento de cada cuerpo. Luego de sofocar el incendio vamos a proceder con la unidad de caninas, hacer una búsqueda en todas las estructuras para tratar de identificar posibles víctimas debajo de algunos espontos. ¿Y con relación a las estructuras? ¿Se quedarían así? Sí, ya ahí determinaría el Departamento de Ingeniería, determinarían ya qué pasaría con la estructura. Nosotros, por supuesto, Rosalina, estas últimas horas han sido bastante tensas, ¿verdad? Porque estamos viendo que continúa la recuperación de cadáveres. Se hablaba de apenas 11 personas desaparecidas, pero tememos que podrían hacer mucho más con ese aumento significativo, ¿no?, de la cantidad de muertos. Sí, y hay muchos familiares también que acuden, decenas de ellos acuden aquí a estas inmediaciones para saber de algunos de sus familiares que ellos dicen que incluso algunos vinieron a realizar algunas compras a estos comercios que se encuentran aquí en esta intersección. Es probable, las autoridades prevén que aumente este lamentable número de víctimas. Efectivamente, fíjense ustedes que quiero hacer una paranámica, porque el día de ayer este equipo de noticias S.N. estaba bien cercano a la zona cero, pero a medida que se ha ampliado la búsqueda de la recuperación de cadáveres, pues el cerco alrededor de la zona cero, pues ha sido extendido, lo que no permite a los equipos de noticias S.N. pues acceder de manera cercana para saber y presenciar qué está pasando. Cuando nosotros estuvimos esas imágenes en exclusiva noticias S.N. con ese dron que casualmente estaba sobrevolando la zona y pudo captar en ese momento lo que se podría percibir como tres fundas, tres fundas, lo que nosotros presumimos pues se representa otros tres fallecidos. Y como bien contaba Rosalina, ya ese número se ubica en aproximadamente 25 personas fallecidas. Nosotros, vuelvo y menciono, porque es una situación que continúa evolucionando, el COE tendrá una rueda de prensa en cualquier minuto y por supuesto que noticias S.N. se las traerá en vivo. Vamos a continuar con las informaciones, porque el presidente Luis Abinadere encabezó este miércoles una mesa de trabajo con los funcionarios del Estado para coordinar las acciones que se tomarán aquí en San Cristóbal para recobrar la normalidad tras esta tragedia. Nuestra compañera J.C. Capellán ha dado estrecho seguimiento. Pasamos contigo desde la gobernación. Adelante, J.C. Gracias a CIS. Tras salir de la reunión, 40 minutos después de haber iniciado, el presidente Luis Abinadere aseguró que ya se están usando los fondos especiales destinados para desastres que tiene el gobierno en esta tragedia que ha consternado a San Cristóbal y dijo, además, que ellos continuarán realizando las acciones por parte del Estado para estabilizar la situación y retornar la calma a esta ciudad. Asimismo, la gobernadora de San Cristóbal detalló cuáles son esas acciones que comenzarán a implementarse desde este jueves en esta demarcación para apoyar a las familias afectadas por la tragedia. Vamos a escuchar algunas de las impresiones. El gobierno estaba preparándose, ha dado respuesta, y preparándose para responder y solucionar y llevarlo a la normalidad. Presidente, ¿qué hacen las acciones que se implementarán? ¿De qué quedó la unidad? Se van acciones en todas las áreas. En el área de salud se van a continuar haciendo las acciones. Ya realmente se han atendido y la gran cantidad de personas afectadas ya se le han dado de alta porque han sido leves y las que son ya de mayor gravedad pues se le está dando la atención de vida y cubriendo todo. En la parte ya material se están viendo las edificaciones que ya son un peligro para proceder y demoler las acciones y ya se está preparando un plan de qué hacer con esa zona. También de atender a los pequeños negocios, atender económicamente a todos los pequeños negocios afectados. Ya de hecho el Banco de Reservas informó que va a tener un esquema de flexibilidad y también yo sé que los demás bancos comerciales van a seguir. Vamos a hacer un acompañamiento. Tenemos personas que tenían varios niños, padres y han fallecido. Vamos a hacer un acompañamiento a través de comedores económicos, del Plan Social de la Presidencia, del INESPRE, para poder suministrar a esa, lo primero, alimentación, también ropa, tenemos garantizado también medicamentos, apoyo psicológico para que estas familias realmente sientan el apoyo de las autoridades. Previa a esta reunión, Abinader participó en la misa que se realizó en la Iglesia Nuestra Señora de la Consolación, donde participaron también los ministros, algunos ministros de gobierno que se hicieron acto de presencia aquí, al igual que directores de diversas instituciones del Estado. Hay que decir que aquí en la gobernación actualmente están llegando donaciones de diversas personas y fundaciones que han traído diferentes artículos, desde agua, ropa, mosquiteros, artículos para el hogar, entre otras cosas, para ser donadas a los afectados de esta tragedia. Nosotros nos encontramos aquí esperando que se nos dé la autorización para entrar hacia el segundo nivel de esta edificación donde se efectuará la rueda de prensa del Centro de Operaciones de Emergencias con los detalles actualizados de la situación que se vive aquí en San Cristóbal. Nosotros vamos a subir ahora mismo y en breves momentos conectaríamos con ustedes nuevamente. Por el momento es todo, vuelvo contigo. Gracias, en tanto el presidente Luis Abinader dispuso este jueves 17 de agosto sea de duelo nacional por motivo de la tragedia. La medida establece que la bandera nacional deberá ondear a media hasta en los recintos militares y edificios públicos en todo el país. Bajo observación médica se encuentran ocho pacientes que tras la explosión en San Cristóbal fueron trasladados al Hospital Traumatológico Ney Arias Lora. Allí tenemos a nuestro compañero Sandy Cuevas con la información en vivo desde ese centro hospitalario. Adelante, Sandy. Gracias, efectivamente, como adelanta, continuamos en el Hospital Doctor Ney Arias Lora donde familiares de desaparecidos en San Cristóbal continúan acudiendo hasta este hospital para dar con el paraderos de sus parientes que, como le decía, se encuentran desaparecidos desde el día de la explosión. Debido a la incertidumbre, los san cristóbalenses dicen que antes de la llegada o antes de la llegada a este hospital ya habían visitado otros centros como el Darío Contreras, donde tampoco han encontrado a sus parientes desaparecidos. Familiares y amigos de una pareja de esposos identificado como Faustino Nibar Doñé y Eridania Jorge Alcándara, que salieron a comprar unas telas en el centro comercial Toledo, también dicen que están desaparecidos y hasta el momento no saben nada del rastro de sus parientes. Vamos a escuchar. No, la niña está estable, la que está un poco con problemas ella, ella sufrió más quemaduras, parece como que cubriendo la niña, pero la niña está estable. O sea, la quemadura todavía está muy delicada, está un poco mal toda. En el cuadro que cabe, pues que él está reaccionando mejor, todo un proceso de la recuperación porque recibe quemaduras en la cara, la cabeza y la tiene muy hinchada. En medio de la desesperación piden a las autoridades hacer pública la lista de los pacientes que se encuentran ingresados en los distintos hospitales del país, ya que dicen ellos están dando viajes en vano a los distintos centros de salud del país. Con esta información retorno con ustedes. Sandy, gracias. Decenas de familiares acudieron a Lina Sip en busca de identificar los cuerpos de sus parientes, mientras que otros cuyos familiares se encuentran desaparecidos, acudieron a las instalaciones para saber si se encuentran sus parientes. Buscando la identificación de mi esposa que se encuentra entre los cadáveres y no sé, el proceso lo noto un poquito lento porque estamos aquí desde muy temprano y todavía no nos han atendido. Nos dijeron que los cuerpos lo hubieran traído para acá, entonces bajamos para acá para identificar a ver si la hija mía está aquí. Entre los cadáveres que trajeron, estamos investigando a ver si se encuentra dentro de ellos. Según informaron las autoridades, los cuerpos recuperados fueron enviados a Lina Sip, mientras que las osamentas también se encuentran allí para el proceso de identificación. Pasamos ahora a la funeraria La Esperanza, donde son velados los restos de la primera fallecida identificada de la explosión. Se trata de Jorgelina Ravel Encarnación, de 34 años de edad, empleada del Banco de Reservas. Nuestra compañera Ana Paula González nos amplía los detalles. Adelante. Así es, devastadores momentos se viven en la funeraria La Esperanza, donde son velados los restos de la primera fallecida identificada en la explosión de San Cristóbal, ocurrida este lunes. Familiares y amigos de Jorgelina Ravel Encarnación, de 34 años, aseguran que aún no pueden creer esta nueva realidad, en la cual la víctima no formará parte de sus días. Como una mujer decidida y ejemplo a seguir que nunca le faltaron las ganas de trabajar y salir adelante, siempre recordarán a Ravel o Encarnación, según comentaron quienes desde tempranas horas asistían a la funeraria. Una persona muy amable, muy social, muy trabajadora, muy dedicada, muy apegada a su trabajo, muy... No hay con qué compararlo, esto lo lamentamos. Era una joven profesional, emprendedora, era una joven recién casada, con grandes planes, una muchacha de bien. Era una persona que en su amor, su cariño, se entregaba a los demás. El entierro de Jorgelina Ravel Encarnación está previsto para la tarde de este miércoles en el cementerio municipal de Sainaguá, donde familiares y allegados le darán el último adiós. Es todo lo que tengo de mi parte. Retorno con ustedes. Gracias, Ana Paula. Vamos a pasar de inmediato a esa rueda de prensa que llevará a cabo el Centro de Operaciones de Emergencias desde la Gobernación de San Cristóbal. Pasamos para allá. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, aquí no tengo audio. Buenas tardes. 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 el transporte médico de emergencia, y la Fuerza Armada y la Policía Nacional continúan brindando la seguridad perimétrica al área del incidente. Quiero significarle a los medios y, por ende, a los afectados, sobre todo a los familiares. Es para nosotros de mucho pesar todo lo ocurrido. Ya tenemos en manos del INACI unos 25 cadáveres, de los cuales ustedes entenderán como medios que tienen bastante experiencia con otros, dándole seguimiento a este tipo de casos, y sobre todo a años, llevando las incidencias del Centro de Operación de Emergencia. Cuando ocurren este tipo de situaciones o de tragedias donde hay que identificar cuerpos, eso tarda su tiempo, tarda sus días, para que tanto ustedes, los comunicadores, como las comunidades en sentido general, y las familias, que nosotros les estamos dando el apoyo pertinente, entiendan que el INACI y la patología deben hacer el procedimiento y el protocolo de rigor para la identificación de esos cadáveres y puedan ser entregados a sus familiares. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto estamos para acá. Bueno, personas fallecidas, 25, desaparecido, según el boletín de las 11 de la mañana, que lo conclusimos a las 2, quedaban dos personas desaparecidas, que son las informaciones que no ha servido la Policía Nacional, porque ellos llevan el registro de las informaciones en ese aspecto. No, es un proceso que no se va a concretizar en un día ni en dos. Hay que esperar ya que el INACI del organismo técnico-científico, al igual que patología, agoten el protocolo para tomar la prueba y hacer la vez de esos... ¿Cómo se sabe cuándo hay que el INACI del organismo técnico-científico? Bueno, la gente se espera. ¿Cuándo se han entregado al INACI del organismo técnico-científico? Estamos hablando de 25 cadáveres, de los cuales algunos de ellos estaban en un estado en que el INACI solamente ellos pueden identificar y saber el protocolo que ha seguido. ¿De acuerdo? Bueno, debemos darle a esa entidad la oportunidad de que en unos días pueda convocar a una ronda de prensa para entonces darle la respuesta a ustedes. ¿Hay alguna idea de la respuesta que esa policía se mantiene y va a un dictado? Por favor. ¿La entidad de Barcelona se está apareciendo y se va a un dictado? Bueno, desde las 11 de la mañana, que era que estaba previsto... José Luis. Bueno, aquí vamos a rectificarles, porque en el corte de las 2 de la tarde, personas fallecidas, 26. Solamente queda una persona desaparecida. General, ¿hay la posibilidad de más cadáveres? Bueno, ahí estamos hablando de que todavía continúa una persona desaparecida. Si no está dentro de los que están en los hospitales, hay una atención. Entonces, tendríamos que esperar que se termine ya de confinar el incendio y la búsqueda de esa persona. ¡Director! Ah, bueno. ¡Director! Esto es un proceso. ¿Están seguros? Sí. 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 Dice Julián, nuestro subierto, que ya apareció el otro cadáver. Así que sumarían los 27 que tenía la Policía Nacional como personas desaparecidas. ¿Entonces no tenemos personas desaparecidas? General. Solamente había 27 que estaban registradas en la Policía Nacional. Y ya me acaba de informar el subdirector que, como es un evento que está en desarrollo, se acaba de encontrar en el otro puerto. General, la tienda sobre el... La mía noche se estaban en las llamas vivas. ¿Hay en cuanto se encontraron los puertos? Bueno, de ahí, de ahí, una vez confinado el incendio controlado, de ahí que han aparecido los cuerpos. Y dos aparecieron que con el impacto de la onda estaban al frente. General, en WhatsApp con noticias y más, usted dijo en el día de ayer que el gobierno tomaría acciones contra los responsables. ¿Se podía, ya ustedes identificaron el verdadero problema donde sucedió la explosión? ¿Por qué pasó la explosión? Es que yo no puedo decir que el gobierno va a tomar acciones contra los responsables porque no se ha abierto todavía la investigación. Primero es extinguir y luego procesar la información e investigar. Y entonces, si resulta alguien culposo, pues ya no sería el gobierno, sería la Procuraduría General de la República que actuaría. No, todavía debemos esperar que tanto los bomberos como el J2 de la Fuerza Armada inicien las investigaciones. Eso tardaría días también investigando. Bueno, si no hay reporte de más víctimas o desaparecidos, entonces el Centro de Operaciones de Venecia con relación a esa parte concluiría. Lo único que entraría la parte de la recuperación a través de las distintas agencias del gobierno, como en el caso del Ministerio de Obras Públicas, en el caso de UNESVI, en el caso de Supera, toda la parte de ayuda social del gobierno entraría en acción para apoyar a esas familias que, naturalmente, el Ministro de la Presidencia, el señor Santos, por indiscusión del señor Presidente de la República, va a hacer unos anuncios importantes con respecto a las ayudas que se van a propiciar a las familias y a los comercios afectados. Una pregunta, la persona que está desaparecida, ¿no es mucho bien? ¿Apareció muerto o cedido? No, no, fallecido. ¿Qué pasa también que tiene? ¿Está con veinticinco? Son veintisiete. ¿Existe algún, en el caso de la presidencia nacional, en el caso de hoy, existe ya algún protocolo, se han diseñado un protocolo para las entregas ya locales, la comunidad, la comunidad? Lo que están ya que se pueden identificar, se incluyó que en menos de veinticuatro horas se le entregue a las familias y que el gobierno va a apoyar en el tema de todo lo que tiene que ver con su superio y la ayuda que tiene. Ahí escucharon las declaraciones del director del COE, el general Juan Manuel Méndez. La cifra se eleva a veintisiete muertos, producto de esta explosión que se produjo aquí en San Cristóbal la tarde del lunes. Las autoridades han dispuesto, el presidente Luis Abinader ha dispuesto una investigación exhaustiva. Sin embargo, a medida que pasan las horas, crecen los rumores y la incertidumbre dentro de la comunidad de San Cristóbal que busca respuestas. Nosotros, por supuesto, tendremos más tras la pausa. Estamos formando una nueva policía.